¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Olimpia! Llegó Arnaldo Castorino El cuestionado Castorino Aprovechó el rebote de Drey Después de una contra tremenda mal parado En el eclamo, vieron bien Llegó Marín, no pudo Drey Y Castorino estaba para aprovechar el rebote Buena arranque Atención de Mena Al costado, llegó para Ener Valencia Valencia, Valencia para Lucho Valencia para Mondaini ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Emelec Mondaini! Marcos Mondaini Esta vez no falló, esta vez cabeció bárbaro Le rompió el arco al ingresado Víctor Centurión Empata el partido Emelec pone puntos suspensivos Ahora, por ahora Le da el pase a Flamengo Pero falta mucho Gol de Mondaini 1-1 el partido La cruza Morante Va para Marlon de Jesús Va para Marlon de Jesús Lo va a encarar Y está fresquito Atención Va de Jesús Que está fresco con potencia Ganó Pasó Sigue de Jesús Espira Lucho De Jesús atrás Lo tiene Mena Lo tiene Mena ¡Gol! 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 De Emelec Ángel Mena Un ángel Para que grite Emelec Para que los poquitos que llegaron de Guayaquil Se hagan oír en Asunción Gol de Mena Enorme jugado de Marlon de Jesús Creía en Jesús Emelec Muchas veces en esta noche Lo que debe ser Guayaquil hasta ahora Toca atrás Marín Le pega a Caballero Rebote ¡Gol! ¡Gol! ¡Cevallos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia Pablo Cevallos! Pero no le sirve a ninguno Salvo a Flamengo Que lo festeja allí abajo En Río de Janeiro Gol de Olimpia Cevallos No le sirve a ninguno Salvo a Flamengo Que ahora clasifica Dramática Copa Santander Libertadores Bendita sea la Copa Gol de Olimpia El centro que llega arriba El cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Quiñones! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Emelec! ¡Quiñones! ¡Quiñones lo hizo! ¡Otra vez Emelec arriba! ¡En un partido extraordinario! ¡Dramático! ¡Emocionante! ¡Pongan el adjetivo que quiere! ¡Gol de la emoción! ¡Quiñones! ¡José Luis Quiñones! ¡Sí! ¡Eso tiene tu equipo Fleitas! ¡Eso que marcaste! ¡Tiene garra! ¡Emelec lo ganaba! ¡Se lo empataron! ¡Otra vez arriba! ¡Cabezazo enorme! ¡Del enorme Quiñones! ¡Emelec 3! ¡Olimpia 2! ¡Otra vez adentro el equipo ecuatoriano! ¡Señores! ¡Se terminó el partido! ¡Clasificó Emelec! ¡Lo terminó Silbera! ¡Adentro Emelec! ¡Azaña! ¡Señores! ¡Azaña! ¡De este equipo que hace una semana le daba vuelta un partido increíble a Flamengo! Y hoy, hoy gana un partido con ribetes casi de una película vecina de superacciones con ribetes de una actuación histórica la de Emelec que lo dio vuelta se lo empataron pero ya fue en la cabeza de Quiñones ¡Creía! El equipo de Fleitas ha ganado en Asunción ante una multitud de hinchas de Olimpia el festejo de Fleitas, el festejo de Emelec que tuvo el partido de su vida en Asunción ante Olimpia ¡Emelec acompaña en Anos! ¡Emelec está adentro!